Hola, ¿cómo están? Bienvenidos o bienvenidas a Pulsión de Vida. Como si fuera poco, todos los que hablamos en el canal, todos los temas que venimos abordando a nivel quizás psicológico, emocional, a nivel de trauma psicológico, resulta que también pueden causar algunas cuestiones físicas, enfermedades físicas. Y esto es bastante curioso porque cuando me escriben y me cuentan sus historias, sus experiencias con estas personalidades, muy por arriba o quizás nunca es el tema principal, pero suelen mencionarme, por ejemplo, que han sufrido cuestiones de enfermedades que parecen psicosomáticas, que tienen que ver con el estrés crónico. La gente más o menos ya está familiarizada con este concepto de la somatización de las enfermedades psicosomáticas, que son cuestiones que se ocasionan a raíz de problemas psicológicos, de problemas emocionales. Así que sí, no bastándole a la persona narcisista o psicópata con todo el daño que hacen a nivel psicológico, emocional, social, económico, también van a hacer que tu cuerpo enferme. Y esto es como para que lo tomen en cuenta, para que entiendan por qué es tan peligroso continuar con esta relación, por qué es tan peligroso seguir dándole espacio en nuestra vida y por qué hablamos tanto de la peligrosidad. Las personas que me escriben sobre sus problemas físicos, a pesar de que yo no soy médica, diagnosticar, digamos, y decirles si esto tiene que ver directamente con la persona narcisista o psicópata. Es cierto que la gente en sí hipotetiza que tienen que ver con ellos, porque quizás empezó ese problema, esa dolencia, cuando comenzó la relación o durante esa relación. Vamos a ver si se trata realmente de esto. Hay que tener en cuenta entonces que las personalidades narcisistas y psicopáticas, cuando entran en vínculos con nosotros, nos estresan, nos causan ansiedad, nos angustian, nos generan muchísima confusión y te mantienen en ese estado por mucho tiempo. Además, te alteran emocionalmente, psicológicamente, te activan todo el tiempo los mecanismos de defensa. El estrés se activa frente a situaciones incómodas, situaciones dolorosas y eso genera una desregulación emocional. Te hacen sentir, por ejemplo, que no tenés poder sobre tu mente, que no podés decidir correctamente. Todo te parece difícil, hasta levantarte de tu cama o hacer cosas cotidianas, cosas muy simples, te parecen muy difíciles. De repente, te hacen sentir una persona inútil. Con todo esto, lo que quiero decir es que podríamos tranquilamente considerar a las personas narcisistas, y ni hablar de las personas psicópatas, como factores estresores o estresantes. Se entiende por factor estresante o estresor cualquier estímulo capaz de provocar una respuesta de estrés. Estas personas están todo el tiempo provocándote, haciéndote enojar, provocándote celos, insultándote, actuando de forma pasiva o agresiva, atacando las cosas que vos más amás. Todo el tiempo, tocando esos puntos de dolor y por ende activándote emocionalmente, para mal, obvio, sufrimos violencia en ese tipo de relaciones. Y quiero que se fijen en lo que dice este artículo de El País. Dice que la violencia puede provocar cáncer, enfermedades mentales y obesidad. Un estudio advierte sobre las consecuencias a largo plazo de un fenómeno que afecta especialmente a América Latina. El fenómeno de la violencia interpersonal, cuando una persona lastima intencionalmente a otra, es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública. Enumera otras consecuencias como trastorno de sueño, alimentación, depresión y ansiedad. Embarazos involuntarios y diabetes. O sea, fíjense la cantidad de problemáticas que van más allá de lo psicológico y emocional. Lo que venimos nosotros hablando también de que es un problema de salud pública el vincularse con personalidades narcisistas o psicopáticas. Porque ellos están todo el tiempo generando situaciones de violencia, estresando a sus víctimas y haciendo un montón de daño a nivel psicoemocional y a nivel de los derechos humanos del otro. La exposición de la violencia puede aumentar el riesgo de fumar, consumir alcohol, así como enfermedades crónicas del corazón, diabetes o cáncer. He encontrado varios estudios que hablan sobre la asociación entre el estrés y las enfermedades infecciosas, autoinmunes, neoplásicas y cardiovasculares. O sea, imagínense, ¿no? Obviamente no están hablando directamente de personas narcisistas, psicópatas, pero recuerden lo que dije al principio. Estas personas generan estrés en las víctimas. Estresan constantemente a las víctimas por algo. El trastorno que más suelen generar es el trastorno por estrés postraumático. Hay muchos estudios que demuestran esta relación entre el estrés y el desarrollo o curso de muchas enfermedades. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces se vincula una causa, ¿no? Como el estrés es la causa de... Y a veces no es tan directo, sino que es un factor de riesgo más bien o potencia que si hay una enfermedad o ya tienes por ahí predisposición genética o cuestiones así, ¿vas a desarrollarlo más rápidamente o se va a empeorar eso? Se dice que este tipo de estrés crónico también puede conducir a presión sanguínea elevada y un riesgo de ataque al corazón. Fíjense lo grave y lo peligroso que es. También hay estudios que evidencian que hay un vínculo entre el estrés y las enfermedades infecciosas. O sea, el estrés puede conducir a una capacidad disminuida para combatir la infección. Por eso les digo, no es que es la causa directamente, no es como que A y B, sino que entra en juego y es ahí donde afecta, ¿no? Por ahí me cuentan sobre sus ambientes laborales donde hay jefes abusivos, compañeros abusivos o que tienen a su familia que tienen estas dinámicas o cosas así. Siempre la respuesta va a ser tomar distancia de esos ambientes porque no es solamente todo lo que hacen y que uno por ahí se siente débil al tener que escapar de esos lugares, sino todo esto que al final nosotros no controlamos 100% todos nuestros sistemas de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro y van a tener ciertas reacciones o ciertas salidas a los problemas que nos genere el ambiente que pueden no ser lo mejor, ¿no? Es como para que ustedes también hagan conciencia desde ese lugar. Muchas veces las personas están como, sé que me tengo que ir o sé que me tengo que alejar, pero no tengo los medios y tampoco tengo la fortaleza mental para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que también tener esta información nos ayuda a generar un cuadro mucho más amplio de la situación. De manera empírica se conoce que las emociones súbitas, activadas, que es lo que estas personas hacen con sus víctimas, que están todo el tiempo generando emociones que son disruptivas, que son incómodas, que son negativas en el sentido de que nos hacen sentir mal, o bien emociones que se causan a raíz de estar por mucho tiempo frustrado, con muchas frustraciones, ¿no? Que también está fuertemente vinculado a este tipo de relaciones, de no saber qué hacer, de no saber cómo lidiar con esta persona, de no saber cómo ayudarlo y cómo ayudarse a uno mismo. No tenés a nadie que tampoco te informe o que más o menos te guíe para que entiendas qué es lo que está pasando. La confusión suele ser un elemento principal. Entonces, este tipo de estados mentales lo que pueden provocar son enfermedades o empeorar las que ya son existentes. Por ejemplo, menciona algunos síntomas generales del estrés. Dolor de cabeza, que seguramente habrás tenido varios. Acidez, que también tiene que ver con el estómago, ¿no? Problemas del estómago. Náuseas, mareos. Son todos estados físicos que podés recordar fácilmente haber estado experimentando en una situación de crisis, en una situación de estar discutiendo o de que esta persona te esté diciendo cosas horribles o que incluso cuando te descartan o cuando te hacen el tratamiento de silencio. También dolores de espalda que se vinculan a estar cargando con tantos problemas, con tantos líos, con tantas discusiones, con que te desacomoden toda la vida, ¿no? Al final el cuerpo empieza a hablar y a somatizar. Disminución en la memoria, aunque también pasa que la persona termina perdiendo la percepción de sí mismo, ¿no? Crisis de angustia, insomnio, también los problemas del sueño bastante recurrentes. O sea, hay muchos de problemas gástricos, más de dolores de cabeza y dolores en el cuerpo en general. No hay que reducir todo esto a que siempre es así, a que siempre las enfermedades son por emociones o por... que tampoco es así, tampoco es que emociones y estrés, enfermedades, no están directo. Es mucho más complejo, se tratan de factores de riesgo y hay que entender otros factores que se entran en juego, ¿no? Y el caso de cada persona. Pero si es sabido que hay personas que estando en tu misma situación, por ejemplo, o en situaciones parecidas a las tuyas, capaz no generan enfermedades o no generan el problema físico que vos tenés, por ejemplo. Hay un modelo de predisposición al estrés y uno de los elementos es haber sufrido estrés en la infancia. Por ejemplo, ¿no? El haber sufrido trauma por parte de tu familia, cuando eras niño, que te predisponen de adulto para que generes otra enfermedad. De hecho, el estrés postraumático complejo también tiene ese elemento, ¿no? Que si vos ya lo sufriste, ya sufriste estrés, ansiedad, trauma, en la infancia, cuando seas adulto y te encuentres nuevamente en una situación así, vas a terminar generando el cuadro clínico. El modelo de diátesis estrés, entonces, establece que algunos individuos son vulnerables a las enfermedades relacionadas con estrés debido a una predisposición para reaccionar anormalmente a estresores ambientales. Igualmente, si, a ver, anormal, normal, es como un término que a mí no me gusta usar porque en realidad son respuestas normales de alguna u otra forma, ¿no? El hecho de que si alguien está constantemente tocando tus puntos de dolor, por ejemplo, y terminas explotando de ira, Muchos van a decir, eso es una respuesta anormal, pero en realidad son respuestas normales a situaciones anormales o situaciones que no deberían ocurrir, como me gusta decirlo a mí, porque recordemos que todas estas situaciones son injusticias. Hay una predisposición, entonces, y es por eso que hay personas que pueden generar ciertas enfermedades y otras no. En otro estudio más también encontré este vínculo entre el estrés y factores estresantes a nivel psicosocial, o sea, del tema que estamos hablando justamente, con enfermedades cardiovasculares. Yo creo que estamos hablando justamente de un tipo de situación emocional aguda, constante, negativa, ¿no? Porque emociones agudas tenemos un amplio espectro, pero estamos hablando de emociones que nos hacen daño. Esas situaciones emocionales tan terribles a las que te expone esta persona, porque desde las emociones manipulan mejor. Entre uno más desregulado esté, más fácil es de controlar y de manipular. Hay un riesgo de que te vayas de este mundo, digamos, básicamente, por estar expuesto o expuesta a ese tipo de situaciones. Aunque existen diversos mecanismos implicados, sin duda un elemento clave es el aumento de presión arterial durante dichas situaciones. Las peleas constantes que ellos generan, los conflictos con otras personas, ese tipo de situaciones te puede llevar a que generes presión arterial alta. Y llegamos a una parte muy interesante porque son las emociones, esto que todo el mundo habla hoy en día de que las emociones generan enfermedades y no sé qué. No es tan así, pero a la vez sí, pero es más complejo y ahora lo voy a explicar. El miedo, la tristeza, la ira y el asco, que son estados emocionales, que por ahí no son los más agradables, son negativos en esos términos, cuando son intensos y habituales. Por ejemplo, cuando estás en una relación de estas, afectan negativamente la calidad de vida de las personas. Es súper obvio porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado, ya sabemos de primera mano que estar siempre en estos estados emocionales nos hace mal. Por eso es que decimos que son negativas. No porque sean malas en el sentido de que no haya que sentir eso, tienen una función cada una de estas emociones. Pero cuando se pierde el carácter adaptativo, porque hay una cuestión adaptativa de supervivencia también en las emociones, es ahí cuando aparece la enfermedad o la dolencia. Luego de entender cómo se da ese proceso, es que podemos llegar a comprender cómo las emociones negativas, en este caso, terminan siendo factores de riesgo, no causas, para contraer enfermedades físicas. Una de las reacciones emocionales más investigadas es sin duda la de la ansiedad como estado emocional asociado a múltiples trastornos, especialmente los psicofisiológicos. Otra emoción negativa bastante estudiada es la ira por su relación con trastornos cardiovasculares. Ahí vemos cómo los estados emocionales en los cuales nos están poniendo estas personas constantemente son los que terminan siendo factores de riesgo para que se generen esas enfermedades. Recordemos que no es causa directa. Hay factores en el medio, biológicos, ambientales también, de tu historia vital, de la herencia, de la genética. Las reacciones de ansiedad, tristeza y depresión o de ira que alcancen niveles demasiado intensos o frecuentes, cuando se mantienen en el tiempo, tienden a producir cambios en la conducta. De manera que se incrementa la probabilidad de que el sujeto adopte conductas perjudiciales para la salud. Estas reacciones emocionales mantienen niveles de activación fisiológica intensos que podrían deteriorar nuestra salud si se cronifican. Las emociones generan además conductas, generan reacciones en nuestro cuerpo, en nuestra cara, cambios fisiológicos. Y si son intensos, obviamente, y si son constantes, es ahí donde se empieza a deteriorar la salud física de la persona incluso. Las disfunciones fisiológicas consecuentes serían Arritmias, el corazón que te latía más lento o más rápido. Aumento crónico de la presión arterial. Dispepsias. Dermatitis. Dolor muscular, etc. Esta alta activación fisiológica puede estar asociada a un cierto grado de inmunodepresión, lo que nos vuelve más vulnerables a desarrollar enfermedades infecciosas. Más o menos he encontrado estudios que refieren a las enfermedades, por ejemplo, que más suelen comentar las personas. Por ejemplo, problemas del corazón, problemas de dolores en el cuerpo, dolores crónicos, problemas intestinales o gastrointestinales, dolores de panza, gastritis, todo eso, dolor de cabeza. Y otras cuestiones más bien vinculadas a la ansiedad, que también tiene que ver con el estrés, obviamente. Pero me gustaría leerlos en los comentarios si han notado reacciones fisiológicas, psicofisiológicas. Ya sea cuando estaban en el ciclo o cuando se pudieron escapar incluso, pudieron salir de ahí. Porque al final uno no se recupera hasta que no termina de armar todo el rompecabezas, termina de entender lo que pasó, entender y nombrar también es muy importante para poder recuperarse. Y a veces también tener problemas físicos que tienen que trabajarse en un médico o con alguien que sepa de la ayuda, por supuesto, de la mano, mejor dicho, de alguien que sepa sobre los problemas psicológicos que acarrea el estrés y las relaciones abusivas, por ejemplo. Es un factor importante para poder seguir adelante y por eso mucha gente quizás no puede avanzar. Entonces me parece un tema que está muy interesante, que agrega valor a nivel de démosnos cuenta de la importancia de tomar distancia y de luchar, sino por tomar distancia lo más antes que se pueda. Estamos corriendo un riesgo de vida al estar con estas personas. O sea, te estoy mostrando no opiniones mías, no cuestiones de experiencia, solamente es estudio. Ya, es algo investigado, es algo que se sabe que se genera de esta forma también. O sea, estar en lugares donde hay mucha toxicidad, donde hay cuestiones abusivas en el medio, donde hay violencia, donde están todo el tiempo activándote a nivel del estrés, a nivel de las emociones disruptivas, negativas, como quieras llamarlas, generan incluso enfermedades físicas. Entonces reflexionemos también sobre eso. Si te gustó este capítulo, espero verte en el próximo porque tenemos mucha información. Como podrás ver, estoy empezando a traer un poco más de artículos académicos porque sé que a muchos les interesa también ampliar un poco más y sentir un poco más de confianza con la información que están consumiendo. Si todavía no te suscribiste, hacelo abajo en el botón que dice suscribirse en rojo y activa la campanita para que cuando yo suba un video te avise YouTube porque, no sé, por alguna razón no avisa a todo el mundo. Y si querés enterarte de las próximas novedades que vienen ahora desde julio, no te olvides de suscribirte a nuestro newsletter. Te voy a dejar el link abajo en la descripción. Nos vemos la próxima. Chau.